El amor a la melomanía, la música es La evolución musical nos coloca en un momento en que los diversos géneros se fusionan, las propuestas armónicas se multiplican para enamorar a nuestros oídos. En esta entrega te compartimos una variada selección de portavoces del vibrante funk, el dulce bosa, el jazz sincopado y el romántico neobolero. La música es uno de los lenguajes más exactos para describir el sentimiento, además de ser una de las primeras manifestaciones artísticas para descifrar el interno humano. Y es la inmortalidad de un instante en el gozo de alguna pieza. Es también inspiración pura, conquista, pasión, tristeza, ilusión, explosividad, alegría, qué sé yo. Lo único que he comprendido es que la música es. Los representantes de esta manifestación artística son variados, el talento incalculable. Es por esta razón que creamos esta nueva sección armoniosa, en la que te compartiremos a los cantantes, conjuntos y creativos rítmicos que desarrollan sus propuestas melódicas, porque la misión para la música es hacer más agradable nuestro paso por esta maravillosa aventura llamada vida, como aliento divino y un hálito de placer. Pilaseca y su funk afrodisiaco. En primer lugar, hablemos sobre la aparición de este género vibrante, que evoca el baile con su grupo. El rítmico estilo fue creado en la segunda mitad de los años 50 por el músico estadounidense originario de Tocoa, Georgia, Bobby Beer, quien descubre al aullador James Brown, quien inició su carrera artística en la banda de Beard, y que se convirtiera en uno de los principales representantes del singular ritmo para colocar las bases armónicas del funk. En México, uno de los principales representantes de este vibrante género musical es la banda pilaseca. El conjunto con más de 14 años de experiencia se crea en el maravilloso pueblo de San Miguel Allende, por Paco, el actual vocalista, y Pauis, ex bajista de la banda. El grupo integrado por Omar Torres en la guitarra, el toque de la batería de Ariel Torres, el bajo de Diego Noyola, Los acordes del teclado de Uriel Orozco, la emotiva trompeta de Armando Servín, y las notas del saxofón de Josué Cáceres han pisado escenarios nacionales como el Vive Latino 2009 y la Cumbre Tajín 2012, festivales internacionales como South B. Southwest en Austin, Texas, Estados Unidos. Además de diversas presentaciones en el país del norte por Chicago, Dallas, Houston, Los Ángeles y varios lugares más, cuentan con tres álbumes, Humo de Cigarro, en el 2000, a manera de experimento, con músicos invitados. En 2003, graban Afrodisiaco, producción llena de energía, y Funk, con sus 10 temas y un bonus track. Su último lanzamiento en el 2011, llamado Mi Suerte Cambió, material producido por Tom Russo, ganador de varios Grammys. Nos escuchamos la siguiente semana con más acerca del amor a la melomanía, o nos leemos en www.homoespacios.com con ustedes. Para la otra frecuencia, Glenn Roperigo Magaña.